Con gran éxito se desarrolló la Feria Interdepartamental por Amor a Nicaragua. Madrid Visita Carazo, promovido por el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Ministerio de Economía Familiar, lo que en dos días, este pasado fin de semana se mostró gran parte del arte, cultura, tradición y productos originarios de los nueve municipios del Departamento Norteño. Cada uno de los pequeños empresarios que compartieron y ofrecieron sus productos, dicen sentirse satisfechos por el caluroso recibimiento de los caraseños. Desde Madrid hasta Carazo, esto es una bendición para el Departamento de Madrid. Agradecemos a nuestro comandante presidente Daniel, a nuestra compañera Rosario, quien siempre está pensando en el pueblo nicaragüense. Las autoridades municipales de Ginotepe y al resto de municipios de Carazo, dijeron sentirse agradecidos por la visita. Contentos y alegres de estar recibiendo a nuestros hermanos de Madrid, Somoto, de estar compartiendo con ellos una nueva experiencia, de conocer su gastronomía, de conocer su artesanía. Fortalecer los conocimientos y el intercambio de experiencias fue parte de las dinámicas que se establecieron en todo el fin de semana. Ha sido una experiencia muy, pero muy agradable. Ver cómo toda la población de aquí, Ginotepe Carazo, nos brindó una bienvenida muy linda, con sus brazos abiertos, y tuvimos la oportunidad de intercambiar todas nuestras experiencias, tanto lo que ellas elaboran como lo que nosotros elaboramos. Bien, porque aparte que venimos a disfrutar, ¿verdad?, de nuestra mano nicaragüense, los productos que traen de otros municipios, los precios también son muy cómodos. Vendiendo lo que es frijoles, sorgo, lácteos, huevos, y todo esto es parte del bono productivo. Primeramente, gracias a Dios, a nuestra compañera Rosario, a nuestro presidente, Daniel Ortega Saavedra. En la oportunidad que tuvimos de visitar la feria, logramos adquirir algunos productos como café de telpaneca, rosquillas o moteñas, entre otras artesanías de manos laboriosas de los norteños, además de disfrutar de la música del grupo musical de San José de Cusmapa, que le dio el toque festivo a la noche. Francisco Rojas Andino, más noticias en menos tiempo.